Hola, somos amigos de Outdoor Vlog, nos encontramos en el condado de Page a punto de conocer Horses Ben, el famoso Horses Ben, aquí en Arizona. Vamos a visitar varios puntos de aquí ya que este condado tiene varios lugares que conocer que están muy próximos así que siempre si pueden se los recomiendo muchísimo porque por ejemplo aquí estamos a 10 minutos del condado así que varios puntos son así que ahorita vamos a aventarnos una milla que es para llegar al lugar y pues a ver qué chau la verdad se nota que va a estar súper impresionante ya hemos conocido algunos puntillos y la verdad están increíbles ya nos encontramos aquí y realmente es espectacular el lugar te quedas corto con las imágenes la verdad no creo que le haga justicia el vídeo ni ningún otro pero si está mega mega impresionante el lugar como pueden ver hay muchísima gente pero no es para menos es que está de pasar y no es una milla de caminar o sea no es nada y si mega impactante hay kayaks abajo y otros botecitos así que ahí debe haber forma de agarrar tour que sería bastante increíble recorrer este este lugar pero hay que informarnos para todo eso imagino que como todos ocupas permiso y todo eso porque para todo este tipo de lugares ocupas con mucha anticipación andar rentando y apartando el lugar y más con bellezas tan exageradas como ésta es impactante el lugar no ¿Qué pasa por ti? Lleva al lado. Lake Power Aquí andamos turisteando Súper, súper impresionante el lugar Oh, se siente bien chistoso el puente Se mueve, está vivo Ay, que está Bastante Chingón el lugar Muy, muy, muy bonito Y es lo que nos tocó viviendo Estamos aquí en Lake Power Aquí están los botes que se rentan Hay de varios tipos Y de varios tamaños Hay unos que traen tobogán también Para que valga más la pena Se rentan por día Por todo el día Por cuatro horas o una hora Pues ahí les voy a dejar sus precios Para que lo chequen Y está bien No se ha disparatado los precios Porque es para ocho personas Los botes hay para diez y hay para doce Así que si debiese el precio entre todos Pues no sale tan caro Yo creo como cincuenta dólares cada quien Así que Si, se oye bastante bien Ok Nomás que ahorita como nomás vengo con majos Y como somos mexicanos pobres Pues ahorita no, ¿no? Pero si vienen Si se pueden regresar fácilmente Y pues rentar un bote En dado caso que prefieran un bote También está la opción de retar kayaks De las paddle boat Y motos de agua También les voy a dejar los precios Para que lo chequen Y es igual por hora Por hora, cuatro horas O todo el día Así que ya sería decisión de ustedes Lo que me falta ver es Qué tan lejos puedo ir con ellos Porque está inmenso aquí el lugar Así que voy a preguntar Y ahorita les comento A ver qué dicen Aquí estamos en el área En el restaurante y el hotel Venimos aquí Porque aquí es donde Puedes agarrar tours En estos botes Que están aquí abajo Los tours duran tres horas Y hay dos salidas Hay una a las nueve de la mañana Y otra a la una cuarenta y cinco Tienes que estar Por lo menos treinta minutos antes Por cualquier cosa Los tours No tengo los costos Porque no había quien me atendiera Así que voy a tratar De investigarlos Y ponerlo La otra cosa Puedes traer tu propio bote Tu propio bote Y ahí va a ir rampa Para bajarlo Solo que Pues no sé los requisitos Igual les voy a dejar la página Para si quieren checarla En la descripción Y ahí van a poder checar Los requisitos que ocupan Que me imagino que Si van a ser algunos No sé Que aquí en Estados Unidos Si son como más Pues estrictos Por decirlo así Y sí Pues está esa opción La otra opción Que hay aquí Que me gustó Bueno pues Que siempre prefiero yo Que es acampar Pueden acampar Hay unas áreas de acampar Allá Por donde rentar los botes Al lugar que estamos Que es básicamente Al fondo del parque Y pues Ya saben Siempre si van a querer Acampar O reservar un lugar Tienen que reservar Con mucha anticipación Ya que Pues aquí en Estados Unidos Como viene gente De todo el mundo Los lugares siempre están Súper llenos Así que Por lo menos Tres meses antes de venir Tienen que andar reservando Si no es que más Muchos lugares O permisos Se salen desde febrero Y ahí tienes que estar Una trucha Más que nada Por depender De las fechas que quieras ¿No? Y sí Te digo para que Agarres los mejores costos Y los mejores lugares Porque pues cada vez Se va alejando más Y más Hay muchas zonas De campamento En muchos de los parques Pero pues cada vez Se va alejando más La otra cosa Pues sí Creo que eso es todo Ahorita para que Sigan bien en este lugar Y realmente Creo que vale la pena Cualquiera de las opciones Que puedas tomar aquí Aquí estamos en otra mega Aquí de Estados Unidos Está el super puente este Pero que cruza igual Por el río Colorado Como pueden ver Este es de peatones Y allá está El de automóviles El por el freeway 89.89 Bueno 89 Ah más bien No entiendo El punto Y aquí estamos Disfrutando De este increíble Lugar Pues está bastante alto Nos encanta ver Wow Y nos tocó Algo genial También Aquí están Monitoreando Al cóndor De California Aquí encontraron Un nido Y lo están monitoreando Ya nos dejaron ver Y sí Nos dejaron ver Al bebé cóndor Que ya no está tan bebé Está bastante grande Pero sí Aquí están Pero les da cuero Porque es café A diferencia de sus padres Que ya son completamente negros También nos dejaron ver El papá y la mamá Allá Está en el fondo Obviamente no van a alcanzar A distinguir Pero ahí están Y sí Está super cool Que nos dejaron ver Y nos explican un poco El proceso que llevan Y lo que están haciendo En la investigación Así que sí Está bastante genial Todo esto Estamos en otro punto Para destacar Aquí Balance Rock Miren esas piedras Creo que ya no me había visto Como de caricaturas Y de algún documental Aquí estamos Miren Las piedrotas Están genial Está super genial Y está rodeada De esta zona montañosa Súper espectacular Aquí estamos Parece como Un mega parabos gigante Y es mega impresionante Vean Nomás la piedrota Y cómo está ahí Está genial Miren Miren Está como que Wow Y estábamos como A 5 o 10 minutos Del puente Donde estábamos Así que está Súper cerquita Es una excepción Súper corta Así que ¿Por qué no venir A tomarse la foto? Y apreciar Estas estructuras Está genial Y esta es la segunda Esto está Más enorme Así que está Más impresionante De hecho Está súper enorme Te vas acercando Y se va creciendo Más y más Está súper impresionante Está bien divertido Esto Está bien genial Está bien genial Está bien cool Mira las sillitas Así vale completamente La pena Una pequeña desviación Para estas Magníficas cosas Magníficas piedrotas Miren Miren Qué divertido Venir la vuelta Estamos ya Vamos a terminar El video aquí Porque ya se nos va a acabar El día Y pues Nos rendió tanto Como se pudo Como pueden ver Hay muchísimo Que conocer aquí Y hay cosas Súper espectaculares Y que no van a encontrar En ninguna otra parte Del mundo Así que Realmente vale Muchísimo la pena Este lugar Me gustó mucho Todos me gustaban mucho Pero pues Me faltó Uno que conocer Pero ya no me alcanzó El tiempo Gracias a la lluvia Que nos retrasó Los recorridos Así que pues Ni modo No es parte del show Pero El chiste que Encantamos a conocer bastante Y disfrutarlo La verdad Si me apantalló Va a ir a los lugares Quiero regresar de nuevo Mucho más preparado Y ya sabiendo A lo que voy Y pero por mientras Pues a disfrutar Son Increíble Todo este lugar Todo el cañón Así que Ahorita ya Vamos a listar las cosas Para ir a A ir a nuestro acampamento Pero por mientras Aquí Nos despedimos Ya saben Gracias por ver el video Denle like Suscríbanse Sus amigos de Outdoor Flow Bye Subtitulado por Jnkoil Hey Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil